¡Suscríbete al canal! Pero hoy, tiene que ajustar a su señor para la justa, a la que además debía ajustado, don Gonzalo ministrará a bien lo ubicado. ¡Mami! 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 El público está nervioso y se desahoga desgañitándose, mientras en los vestidores se dan los últimos toques al equipo de los gladiadores. Un alforse mal plegado puede significar la derrota. ¡Apisa! ¡Anda, hombre, corre! ¡Ya echaste la perra al agua! ¡Si se enteraba un Gonzalo! ¡Pero qué va! ¡Este escudero no es de un pobre!